Bacaric 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 Y un mandito un bakarek no se la 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 Esan es etz norbaitekin, no se ni antaz bakarek Ta esan seba, orden den den a segundu baten, zaiak seba es Ta pillek zan, genula es etz, hau es de la beckina kobitean Ta pillek zan, genula es etz, hau es de la beckina kobitean Ese koa sartillak tan iman, portalen bakarek, surete yay chaiten Veste gumban na se la suga, egun argedo grise y bakarek abesten Pakarik, pakarik ii, emandiko makarek no se la la Pakarik, pakarik ii, emandiko makarek no se la 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 Ah, ah, ah Tazure de ella movillana Tanierto gabe Salanta por algún paro Tazure gatic ten a perto Milla que salanta tan niemes Pacaric, ah, ah, pacaric, eh, eh Emendí con bacaric, no se la hago Pacaric, ah, ah, pacaric, eh, eh Emendí con bacaric, no se la 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 A ver, a ver, regálame ahí A ver, a ver, no tú Salud Yeah Volta a ganja no yuca Tena Paso de la coazca Milla que mamá en tu ye Soy ya que mandí que te Corre que mamá en tu cora Se la envía a juta Salud 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 Que ahora vek ira, ua, ua, ua Uden a hasen, berin, berin Lurra, begui, rada Lurra, begui, rada Mira que momento ya, soy ya que me indiquete Corre que me indiquete, corre que me indiquete Se lo envíe a juten, se llegue nunca otra Se llegue nunca otra, nunca otra Mira que momento ya, soy ya que me indiquete Corre que me indiquete, corre que me indiquete Se lo envíe a juten, se llegue nunca otra Se llegue nunca otra, nunca otra Se va a besar cada Te hace más mal que Te va a enviar Lurra, begui, rada Por y mocha, se va a grisar Os digo que ahora vek ira, ua, ua, ua Uden a hasen, berin, berin Lurra, begui, rada Lurra, begui, rada Lurra, begui, rada Oye que momento ya, soy ya que me indiquete Corre que me indiquete, corre que me indiquete Se lo envíe a juten, se llegue nunca otra Se llegue nunca otra, nunca otra Se llegue nunca otra, nunca otra Se llegue nunca otra, nunca otra